Y andame y pregúntame ya lo orgulloso amor Andame y dile por que llora mi corazón Si solo intento vivir con mi triste alegría Y haciendo que la mujer me caminca la vida Por eso quiero que esa garzón Te sueño con tu beso, tú y siempre ¡Vamos! ¡Ale! 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 No me quieras, a mí, a ti, 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 a ti. No me quieras, a ti, a ti, a ti, a ti. No me quieras, a ti, a ti. No me quieras, a ti. No me quieras.